¿Cómo es posible olvidar? Si te extraño a cada día Nomás los recuerdos quedan De tu piel que era mía Yo me acerco al espejo Y solo veo tu reflejo Quiero despertar, no puedo Pues parece ser muy cierto No puedo olvidarte Eres mi más grande amor No puedo buscarte Porque ya hay alguien Y es él, tu corazón No logro olvidarte Es tuyo mi corazón Los buenos momentos Que malos recuerdos Me arrancaste la ilusión Si no hay modo Tengo que enfrentar este dolor ¿Para qué hacer tantos planes? Ni cumpliste tu palabra Ni cumpliste tu palabra Ahora veo que tú jugabas Mientras me se palpitaba Me decías que me gustar Me decías que me amabas Que malos momentos Que malos recuerdos Me arrancaste la ilusión Si no hay modo Tengo que enfrentar este dolor Si no hay modo Tengo que enfrentar este dolor Tengo que enfrentar este dolor Tengo que enfrentar este dolor Te hejo Y плévido Si no hay gewesen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.